Vamos a ver ahora una suite, el baño con bañera completa y con novedad, inodoro y bidet. Es la sala de estar muy cómoda y también tenemos un salón grande con su dormitorio principal, caja de seguridad, minibag y lo bueno es que también se puede abrir aire al exterior para proveerse de aire fresco. Está bastante bien esta suite.